El Mediterráneo puso en mi obra infinita claridad. No puede ver el mar la vieja Castilla, con sus vetustas ciudades, sus catedrales, sus conventos. En octubre la tierra castellana tiene un encanto especial. La llanura inmensa, infinita, enrojecida por los últimos resplandores, oro, nácar, escarlata, de uno de estos largos, inacabables crepúsculos castellanos. Las lagunas de Ruidera comienzan a descubrir, entre las vertientes negras, sus claros, azules, sosegados, limpios espejos. Los mulinitos de Criptana andan y andan. La soledad verde es la soledad del paisaje en la lejana y solitaria Galicia. Con los ojos del espíritu veo esas verdes soledades y me empapo voluptuosamente de silencio. El cielo, como casi siempre en París, nos muestra su ceniza. Los árboles expanden su follaje en el ambiente dulce. El sena se desliza manso, de color acerado. El sena se desliza manso, de color acerado. Azorim. La imagen y la palabra. La ruta de Don Quijote es uno de los más hechiceros libros que he leído. Aunque hubiera sido el único que escribió, él solo bastaría para ser de Azorim uno de los más elegantes artesanos de nuestra lengua y el creador de un género en el que se alían la fantasía y la observación, la crónica de viaje y la crítica literaria, el diario íntimo y el reportaje periodístico, para producir, condensada como la luz en una piedra preciosa, una obra de consumada orfebrería artística. Don José Ortega Munilla, director del Imparcial y padre de Ortega y Gasset, me encargó en 1905 una serie de crónicas sobre la ruta de Don Quijote, con motivo del tercer centenario. Abre un cajón, saca de él un chiquitito revólver y lo pone en mis manos. Le miro atónito. No sé qué decirle. No le extraña a usted, me dice el maestro. No sabemos lo que puede pasar. Va a viajar solo por campos y montañas y ahí tiene usted ese chisme por lo que pueda tronar. ¿De qué suerte Argamasilla de Alba, y no otra cualquier villa manchega, ha podido ser la cuna del más ilustre, del más grande de los caballeros andantes? Don Quijote de la Mancha había de ser forzosamente de Argamasilla de Alba. Oídlo bien, no lo olvidéis jamás. El pueblo entero de Argamasilla es lo que se llama un pueblo andante. Yo no he conocido jamás hombres más discretos, más amables, más sencillos que estos buenos hidalgos. Cervantes, al final de la primera parte de su libro, habla de los académicos de Argamasilla. Ellos pueden ser considerados como los actuales académicos. Si estoy dispuesto a creer firmemente que Cervantes era manchego, en cambio, me resisto a secundar la idea de que Don Quijote vivió en este lugar manchego. Y entonces, Don Cándido, uno de los académicos, me mira con ojos de un mayor espanto, de una más profunda estupefacción, y grita extendiendo hacia mí los brazos. No, no, por Dios, señor Azorín, llévese usted a Cervantes, lléveselo en buena hora, pero déjenos usted a Don Quijote. Yo descubrí a Azorín cuando era estudiante universitario allá en Lima, y gracias a un libro, La ruta de Don Quijote, que leí con tanto entusiasmo, es un libro tan contagioso en el cariño, en la admiración hacia lo que representa el Quijote, que yo había intentado leer cuando era estudiante de colegio, y no pude, me sentí rechazado porque no entendía las palabras, porque las frases tan largas me confundían. Y solo fue después de leer ese precioso libro de Azorín, que es un reportaje en realidad a La Mancha, a todos los lugares de La Mancha que aparecen en el Quijote, que volví por segunda vez a intentarlo, y esta vez sí, lo leí con la fascinación y la admiración con que uno lee ese libro capital de nuestra lengua. Ya sabéis que Don Alonso Quijano dicen que era el hidalgo Don Rodrigo Pacheco. Hoy, en la iglesia de Argamasilla, puede verse un lienzo patinoso, que es un voto que el caballero hizo a la Virgen por haberle librado de una gran friandad que se le cuajó dentro del cerebro. Ante nosotros aparece, vetusto y formidable, el castillo de Peñarroya. Subimos hasta él. Aún perduran de la fortaleza antigua un torreón cuadrado, sólido, fornido, indestructible, y las recias murallas que la acercaban. Y cuánta casta de pintorescos tipos de gentes varias, de sujetos miserables y altos, no debió de encontrar Cervantes en esta venta de Puerto Lapiche en las veces innumerables que en ella se detuvo. En Criptana no hay Don Quijotes. Argamasilla se enorgullece con ser la patria del caballero de la triste figura. Criptana quiere recompensar y compendiar el espíritu práctico, bondadoso y agudo, del sin par Sancho Panza. El Toboso es un pueblo único. Estupendo. Ya podéis ver la torre cuadrada, recia, amarillenta, de la iglesia y las techumbres negras de las casas. ¿Dónde estaba la casa de Dulcinea? ¿Era realmente Dulcinea esta aldonza zarco de morales de que hablan los cronistas? La casa de la sin par princesa se levanta en un extremo del poblado, tocando con el campo. Aún perduran sus restos. Quiero echar la llave en la capital geográfica de La Mancha a mis correrías. ¿Habrá otro pueblo, aparte de éste, más castizo, más manchego, más típico, donde más íntimamente se comprenda y se sienta la alucinación de éstas campiñas rasas? ¿El vivir doloroso y resignado de éstos buenos labriegos? ¿La monotonía y desesperación de las horas que pasan y pasan lentas, eternas, en un ambiente de tristeza, de soledad y de inacción? La figura de Azorín no está suficientemente valorada en España, pero sobre todo, lo que es lo que más me preocupa, no está suficientemente leída su obra. Hoy en día se lee muy poco y se lee muy poco a la generación del 98 en general y se lee muy poco a Azorín en concreto, con lo cual se ha perdido un nivel y se ha bajado un grado en la calidad de la literatura. Hay muy pocos escritores paisajistas en la actualidad. Yo salvaría solo a Julio Llamazares. El libro de Azorín ayudó muchísimo a difundir la imagen de la mancha y el propio libro del Quijote de Cervantes. El paisaje, contra lo que tradicionalmente se ha creído, no es un telón de fondo del escenario donde se desarrolla la vida. El paisaje es ese espejo en el que nos reflejamos que condiciona a nuestra manera de ser y que influye en nuestra forma de ser. La ruta del Quijote de Azorín es un libro fundamental y fundacional, sin duda ninguna. Nací en Monóvar, provincia de Alicante, el domingo 8 de junio de 1873 a las tres y media de la madrugada. Esta parte de la provincia de Alicante es la central, montuosa, de paisaje desnudo, de coloraciones grises, con grises que van desde el ceniciento oscuro hasta el claro tenue. Nada más difícil de pintar. Recuerdo la callejuela de la torre con sus devanaderas que, al son de una cancioncilla, entrelazaban los bolillos de sus encajes. ¿Cómo iba yo a la escuela? ¿Por dónde iba? ¿Qué emociones experimentaba al entrar? ¿Qué emociones al verme fuera de las cuatro paredes hórridas? Era una familia hacendada donde el único disidente, por así decirlo, era Azorín, que era el que se negó a estudiar la carrera de Derecho para dedicarse a lo que verdaderamente le gustaba, que era ser periodista y escritor. Y el padre de Azorín era abogado, diputado provincial de Alicante, fue también alcalde de Monobar y era la persona que administraba los bienes de la familia. Estudié en un colegio de religiosos en Yecla, provincia de Murcia. Allí estuve ocho años. De un reino, el de Valencia, pasé a otro, el de Murcia. Lo que da la medida de un artista es su sentimiento de la naturaleza, del paisaje. Un escritor será tanto más artista cuanto mejor sepa interpretar la emoción del paisaje. al tener que describir el despertar de una ciudad, lo primero que hice fue levantarme mucho antes del alba, subir a un cerro e ir anotando a la luz de una lamparita de bolsillo todos los pormenores del amanecer. A lo lejos, una campana toca lenta, melancólica. El cielo comienza a clarear indeciso. La niebla se extiende en larga pincelada blanca sobre el campo. Poco a poco, la lechosa claror del horizonte se tiñe en verde pálido. Si uno comienza a leer La Voluntad y posiblemente esa sea la obra, porque es una obra canónica y la que se estudia en las universidades, si comienza leyendo esa, uno se da cuenta de que lo que está haciendo es viendo cine. Porque el comienzo de La Voluntad ya es muy cinematográfico. Una cámara quieta que va captando el amanecer, una panorámica, luego un travelling atraviesa el pueblo, llega a una casa, entra por un zaguán y llega a un patio y se detiene ante unos personajes. Yo, pequeño filósofo, he cogido mi paraguas de seda roja y he montado en el carro para hacer, tras largos años de ausencia, el mismo viaje a Yecla que tantas veces hice en mi infancia. Las confesiones de un pequeño filósofo lo escribí en una casa del campo alicantino castizo, en el collado Salinas. Su situación es al pie de una montaña. El monte está poblado de pinos olorosos y de hierbajos ratizos. En la tierra llana aparece una sucesión, un ensamblaje de viñedos y de tierras paniegas. Entre unos y otros se esconde la casa. Azorín es un escritor que tiene muchos valores. Fue un gran mediador entre los clásicos de la literatura española y los lectores contemporáneos. Y ese valor de Azorín sigue vigente hoy en día. Pero lo que caracteriza quizás de manera más singular a José Martínez Ruiz Azorín es el estilo literario. Es un estilo aparentemente minimalista pero dotado de una precisión, de una economía de medios y de una eficacia poética extraordinaria. Su vigencia es incuestionable. En 1888 me trasladé a Valencia para estudiar la carrera de Derecho. Aquí viví hasta 1896. En las puertas de la universidad pone en letras de bronce Universidad Literaria y recuerdo que adorador yo de la literatura creadora literatura de imaginación verdadera literatura ese rótulo me irritaba sordamente. Azorín o José Martínez Ruiz como se llamaba entonces se trasladó a Valencia Las primeras correrías de Azorín en Valencia es por la calle La Nave por la calle Bonaire por la calle Las Barcas todo alrededor de la universidad literaria. Él se dedicaba digamos a pasear a no estudiar era mejor estudiante que estudioso de hecho no consiguió aprobar tuvo que trasladar la matrícula a Granada porque allí había posiblemente algún catedrático más fácil que podía hacer un aprobado general después lo intentó también en Salamanca pero él en Valencia lo que desde el primer momento él decide ser periodista no abogado. En Valencia escribí artículos periodísticos en el pueblo que dirigía Blasco Ibáñez y el mercantil valenciano y publiqué algunos folletos literarios comencé a llevar en el bolsillo un cuadernito en que iba apuntando los detalles de lo que veía Blasco Ibáñez trabajaba incansablemente nuestras estéticas se oponían las relaciones que nos ligaban se enfriaron volvieron a ser cálidas y sinceras años después. En el Ateneo Mercantil pronunció un discurso que titulado La crítica literaria en España se editaría en forma de libro. Azorín describe con la pluma los paisajes muchas veces como si pintara un cuadro entonces es bueno haber tenido cerca algún cuadro de Sorolla y de esa manera podemos aprender cuál era la paleta que utilizaba Azorín para describir pero hay como dos vertientes una es el paisaje que podríamos llamar estático y otra es el paisaje dinámico el paisaje que evoluciona a lo largo del día Azorín utiliza el paisaje que ve inmediato para describir lo que son sus formas lo que son sus elementos los componentes que tiene ese paisaje y los colores que le caracterizan en cualquier hora del día. no conocía Sorolla en Valencia sino en Madrid mucho más tarde Valencia es la tierra de los pintores y de los pintores desposados con la luz yo creo que Joaquín Sorolla es un gran pintor 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 sereno y dueño de sí en época de afrentosas veleidades pintor dueño de sí de su mente y de su mano al tiempo que otros caían en complacencias infantiles el mar las velas blancas los árboles la mesa alba en la floresta la barca humilde todo en fin lo tocado por el pincel de Sorolla cobra inefable carácter etéreo vine a Madrid en el otoño de 1896 había yo pasado en Valencia 10 años estudiando derecho he guardado mucho tiempo un calendario en el que había señalado yo los días para mí harto memorables en que no tuve más nutrimiento que el siguiente un panecillo por la mañana y otro al anochecer me encuentro frente al rastro van y vienen gentes apresuradas gritan los vendedores al borde de la acera se extienden los puestos llena la calle rumor de gritos toses rastreo de pies en esta trastienda del rastro hay una barraca de libros viejos y a ella voy los domingos a sentarme un rato mientras curioseo en los sobados volúmenes el retiro es un bello parque hay en él como en los paisajes de Trollón seculares árboles recuerdo los paseos silenciosos por el retiro junto a Pío Baroja no podemos imaginar Madrid sin Larvi Larvi resume la aristocracia y las letras y a su vez es resumido por el espejo del fondo con marco de talla dorada la plaza mayor de Madrid es una hermosa plaza en sus soportales se dan cita distinguidos ciudadanos hay también gorrerías o si se quiere aupar el concepto sombrererías ya tenemos aquí a Zorín y de hecho empieza a escribir en el país y él confiesa dice yo estuve durante todo un año escribiendo de noche sin cobrar un artículo cada noche sin cobrar durante todo un año y después con el tiempo confesaría que era lo mejor que a su parecer había escrito nunca de hecho por una crónica un poco incendiaria sobre la familia cristiana etc lo expulsan del periódico y lo mismo del matrimonio propiedad de la mujer que se tiene como se tiene una máquina exclusivismo del goce sexual en determinada hembra institución que se mantiene por la fuerza voto por el amor libre por la desaparición del matrimonio el director del periódico decía que esto no podía continuar que los suscriptores se quejaban uno de ellos decía que yo era o un loco o que no tenía hijas no no tenía hijas ni nada tras la ruta de don quijote propuse un viaje por andalucía estuve en sevilla en lebrija donde charlé con jornaleros del campo que me contaron cómo eran sus condiciones de vida todos estos hombres todos estos enfermos que hemos visto son pobres necesitan carne caldo leche y la miseria va creciendo extendiéndose invadiéndolo todo envié varios artículos al imparcial no se publicaron más que contados se acabó la andalucía trágica y yo descendí confuso de la cumbre del gran diario no debe el periodista ser prolijo ni confuso debe escribir breve complemento de la concisión es la claridad en vano ser breve si no se fuera también claro es decir comprensible para todo el mundo el arte del periodista es el de saber contar el de saber narrar los hechos y de explicar las frases los matices los pormenores de un problema político o social en las redacciones el escritor deja algo y saca algo deja las adherencias superfluas del estilo y saca la limpieza de ese estilo como hay que escribir rápidamente sobre la marcha pasada la medianoche en tanto que las máquinas marchan ya se apartan los arrequibes impertinentes y se escribe de un modo rápido y directo no habrá existido director de periódico más obseso con su periódico Don Torcuato Luca de Tena piensa en todo lo prevé todo lo perfecciona todo cuando Torcuato Luca de Tena le ofreció a Zorín empezar a colaborar en ABC él se sorprendió y él lo primero que le dijo es que él era republicano confeso y convencido y Torcuato Luca de Tena le dijo que él no le contrataba por sus ideas políticas que él quería los mejores escritores y que lo único que le pedía es que lo que contase fuese cierto estuviese bien escrito y lo hiciese rápido tal vez con un poco de malicia la primera función que le encargó Torcuato Luca de Tena a Azorín fue seguir en su viaje al joven rey Alfonso XIII a París y ahí salió su famosa crónica del atentado de París que es un ejemplo para el periodismo en mi juventud en mi juventud fui inquieto en mi vejez sosegado en la juventud quise singularizarme y en la vejez pasar inadvertido todo cambia en la vida nada hay más contradictorio que la vida a los 20 años pensamos de una manera y de otra cuando la edad ha ido transcurriendo el padrino de Azorín y el crítico que más respalda a Azorín a lo largo de su primera etapa es fundamentalmente Leopoldo Alas Clarín Azorín pensaba que como Pepe Martínez Ruiz no iba a triunfar a lo largo de su carrera literaria y por lo tanto iba buscando un pseudónimo parecido a Clarín un pseudónimo que fuera sonoro y que fuera atractivo a nivel periodístico Soy otro Antaño fui un hombre escritor llamado Arimán y Cándido Luego otro hombre escritor que firmaba sus obras con el nombre de José Martínez Ruiz y después otro Antonio Azorín y poco más tarde otro Azorín Asecas todos ellos esencialmente distintos entre sí todos entre sí otros Los políticos no son una clase aislada en un país una crítica fácil y amiga de zafarse de las responsabilidades hecha sobre los políticos la culpa de todos los males y dolanzas de un país Los políticos no son ni mejor ni peor que las demás clases sociales Azorín es un gran renovador del género de la crónica parlamentaria y se convierte pues en un periodista moderno que ya utiliza técnicas que han quedado en el periodismo porque realmente es un periodista visual que en su crónica aporta imagen hasta que llega Azorín las crónicas y las informaciones de los periódicos consistían sobre todo en realizar un resumen de los extractos de los discursos Azorín realiza una crónica parlamentaria y por supuesto no alude tanto al contenido de los discursos al contenido político sino que se fija con los comportamientos de los diputados de las personas que están contemplando como invitados desde las tribunas las sesiones parlamentarias y reproduce gestos y lo hace con cierto humor desmitifica la figura del político y no solo eso que es el primer periodista que cuando cubre una crónica parlamentaria no se queda solo en el hemiciclo en lo que pasa allí dentro sino que es como un cámara que se la pone al hombro y sale también a los pasillos a los otros escenarios del propio edificio del Congreso de los Diputados y escribe sobre cosas que oye fuera del hemiciclo escribe sobre esos comportamientos y por lo tanto se convierte en un periodista indiscreto y hasta tal punto se involucra en política que acaba siendo cinco veces diputado del Partido Conservador en la literatura española la generación de 1898 representa un renacimiento un renacimiento es sencillamente la fecundación del pensamiento nacional por el pensamiento extranjero los tres éramos Ramiro de Maezu Pío Baroja y yo los llamábamos los tres así figuramos en artículos periodísticos los tres éramos el núcleo del grupo literario que se disponía a iniciar una acción social Azorín fue el que consagró la denominación generación del 98 en varios artículos periodísticos del año 1913 pero esa idea de una generación venía de atrás una generación no es una especie de campo de concentración en donde haya que meter a los escritores de buen grado o por la fuerza no una generación es sobre todo el resultado de un fenómeno que se produce en la sociedad y que todos podemos comprobar las personas nacidas en torno a unos mismos años experimenta la realidad de la existencia individual y colectiva desde unos parámetros muy similares y por otra parte los escritores se reúnen entre ellos en su época de iniciación publican revistas se relacionan a través de tertulias lanzan manifiestos organizan actos pelean entre ellos se reseñan los unos a los otros todos esos factores ayudan a configurar la cohesión de un cierto grupo que en el caso del grupo español al que nos estamos refiriendo además tomó la denominación del año 98 el año de la pérdida de las últimas colonias españolas Galicia estaba lejos Valle Inclán y Camilo Vargiela nos servían de enlace espiritual con Galicia el viaje era entonces interminable a la otra parte del mundo en los confines de la tierra habitada estaba ensoñadora y neblinosa Galicia Lapardo Bazán tenía una excelencia sin la cual no se puede ser artista la curiosidad Azorín fue miembro de la Real Academia Gallega y además mantuvo una buena relación con doña Emilia Pardo Bazán la fundadora por así decirlo doña Emilia era la presidenta de la sección literaria del Ateneo de Madrid y Emilia Pardo Bazán trabajó mucho a favor de los jóvenes autores contratándolos y animándolos a seguir Azorín fue el gran propagandista de Rosalía Castro es decir fuera de Galicia era una persona escasamente conocida y fue Azorín el que defendió y subrayó la enorme importancia de aquella autora a Rosalía la desdeñada le gustaba yo más en su lengua nativa que en el volumen castellano en las orillas del Sar en su lengua vernácula Rosalía se explaya y entrega toda ella con fluidez y graciosidad amaba ansiosamente Rosalía el mar en el mar veía un reflejo de su espíritu solitario y en perpetua inquietud el color atrae a los escritores de 1898 viven esos escritores en un ambiente de pintura en el grupo figura Pablo Ruiz Picasso el greco ha sido revelado al público de España por ese grupo ver el adusto y duro panorama de los cigarrales de Toledo es ver y comprender los retorcidos y angustiados personajes del greco este divino greco me hace llorar de admiración y de angustia sus personajes alargados retorcidos violentos penosos en negruzcos tintes azulados violentos violentos rojos dan la sensación angustiosa de la vida febril tumultuosa atormentada trágica toledo es una ciudad sombría desierta trágica que me atrae y me sugestiona salgo a la plaza de Zocodover y doy una vuelta por los soportales no me siento precisamente necio pero me atrae más una toledana comprando mazapán que los libros del cardenal sancha la catedral es fina frágil y sensitiva la dañan los vendavales las sequedades ardorosas las lluvias las nieves las piedras areniscas van deshaciéndose poco a poco encuentra Zorín en Castilla justamente la expresión de esa identidad de esa identidad general no del castellano sino de esa identidad de España de todas maneras Castilla queda sublimada precisamente por ser ese eje y hay un momento en el cual Azorín escribe algo que a mí me impresiona cada vez que lo releo y es que no puede escribir la palabra Castilla sin sentir una profunda emoción Azorín va destapando como cofres va abriendo cajas según va por el paisaje unas son olorosas otras son acústicas porque oye el canto de los pájaros el zumbido de las abejas el rumor del río porque huele el aroma de las jaras o de las retamas o los olores propios del romero en el campo de esa Castilla la luz de Segovia es más reverberante y fina que la luz de las otras ciudades españolas la torre de la catedral es cuadrada recia con resaltes en las esquinas en el azul del cielo sobre el amontonamiento de las viviendas resaltan lo amarillo de la torre de la catedral y lo ceniciento de las techumbres del Alcázar Ávila Ávila es entre todas las ciudades españolas la más siglo XVI las murallas con sus 88 torres ciñen el caserío y forman un ámbito perfectamente cerrado los más bellos palacios son del siglo XVI el ambiente es aristocrático y hay un momento en la vida de Ávila en que esta modalidad culmina en una fórmula viva y espléndida Teresa de Jesús la prosa de él es una prosa limpia precisa en el que no hay más adjetivos de los absolutamente necesarios y es una prosa además que juega con el tiempo de alguna manera paraliza el tiempo uno tiene la impresión de que el mundo que describe a Sorín es un mundo por el que no transcurre el tiempo en el que no hay usura desgaste desgaste decadencia creo que a Sorín gracias a esa prosa y gracias a esa curiosidad por las cosas pequeñas menudas por los pueblecitos por las aldeas por lo pequeño lo insignificante lo marginal dignificó todo un mundo de cosas de personas de lugares que hasta entonces pues no tenían digamos ese protagonismo en la literatura las nubes nos dan una sensación de inestabilidad y de eternidad las nubes son como el mar siempre varias y siempre las mismas a estas nubes que ahora miramos las miraron hace doscientos quinientos mil tres mil años otros hombres con las mismas pasiones y las mismas ansias que nosotros Azorín excelente escritor lo que pasa es que no sabía el castellano escribía en catalán decía la puerta es verde punto el cielo es azul punto ese señor tiene una nariz grande punto esto no es castellano el lenguaje castellano es la frase larga que se termina generalmente en colo de pescado la relación de Azorín con cataluña es una relación de muchísimos años puesto que Azorín estuvo trabajando con más de doscientos artículos en el diario barcelona a principios del siglo XX y posteriormente en el diario la vanguardia desde 1910 a 1918 Azorín Azorín piensa en todo momento que la mejor imagen de España en Europa se llama Cataluña y así lo defiende en muchos momentos es más en plena dictadura de Primo de Rivera en 1924 Azorín junto a Gregorio Marañón y otros intelectuales firman un manifiesto en favor de la lengua catalana cuando estaba absolutamente perseguida y los catalanes hacen un manifiesto también elogiando esta defensa que ha venido haciendo Azorín y el resto de intelectuales Cada vez admiro más a Cataluña La mejor imagen de España en Europa se llama Cataluña En Barcelona no se lee se investiga se está al tanto de las nuevas tendencias estéticas de la evolución filosófica Recordamos a Maragall sus ojos pensativos un poco tristes y su barba corta y desigual Había en su persona un ambiente de recogimiento y de sensitiva nerviosidad Juan Maragall ha sido el poeta más fino y delicado de la España contemporánea Cataluña Tus costas luminosas atraen nuestra mirada la mirada de nuestro espíritu Lo que nos une aquí son ideas sentimientos y anhelos que todos llevamos en nuestro espíritu y por los que todos suspiramos Se trata más que de celebrar una persona de reiterar y afirmar una tendencia No volveré a la academia Ese es un propósito firme en mí Fui elegido académico por unanimidad después de varios fracasos hice el discurso de entrada con verdadero cariño Pero hay una causa que es un obstáculo para mi asistencia la hora de las juntas o sesiones las ocho A esa hora hago mi postrera refracción y media hora después estoy metido entre sábanas y al comienzo de la madrugada principio a trabajar ¿Quién ha traído la república? ¿Por quién ha venido la república? El cambio de régimen se ha producido por un cambio del espíritu público a lo largo de 30 años gracias a la lenta labor de la legión de trabajadores intelectuales La república la han hecho posible los intelectuales Azorín se exilia por razones puramente psicológicas ya que no podemos hablar de razones políticas porque él siente el temor a la represalia de los dos bandos por un lado había apoyado a Juan Mar con unos artículos y por otro lado se había declarado republicano y él considera que puede ser represaliado por otro lado también el temor a no poder publicar le impele marcharse a huir hacia el exilio Otra vez en París pero esta vez de un modo penoso Salillo de Madrid con Julia en un tren de la noche en octubre de 1936 hice el viaje por Valencia y entré en Francia por Cervere Estoy perdido en París perdido en todos los conceptos no sé por dónde me ando porque mi espíritu está ausente me encuentro materialmente en París pero mi espíritu está en Madrid una de las actividades que realiza también Azorín una actividad humanitaria es la de agente de canjes intenta convertirse en un adalí de la tercera España intenta el intercambio de prisioneros de ambos bandos y Serrano que nos presenta un memorial en el que el propio Azorín habla del encuentro que dirige a Franco y en el que plantea un encuentro entre las tres España entre el bando nacional el bando republicano y escritores intelectuales españoles que se encuentran en el exilio ¿cuál será la actitud de un ciudadano fuera de su patria? ¿cuál ha sido la actitud del autor de este libro en París? por mucho que conozcamos el carácter de un pueblo siempre al llegar a cierto límite habremos de detenernos no podemos pasar más adelante no sé es imposible el penetrar en la entraña del pueblo en que vivimos fuera de nuestra patria París es un libro de memorias de Azorín su actualidad radica en que podemos visitar los jardines que visitaba Azorín los lugares en los que se encontraban las librerías los museos en los que permanecía tanto tiempo Azorín o las estaciones de metro en la obra de París vamos a encontrar esa guía sentimental con la que nos vamos a identificar como viajeros porque cuando consultamos esa guía estamos leyendo una obra literaria y al mismo tiempo estamos paseando por una ciudad como es París en París hay infinitas librerías por todas partes se ven libros vayamos recorriendo los puestos de libros viejos a lo largo de los malecones del Sena la torre Eiffel está en el centro de París y está en todos los lugares de París cuando menos lo pensamos aparece ante nosotros el Louvre es inmenso más completo museo no lo habrá llevamos más de 50 visitas nos conocen los guardianes llegamos con apetencia de ver cuadros famosos cuadros y al cabo nuestra glotonería nos produce náuseas el metro es esencial en la vida de París no puedo pasar sin permanecer dos horas por lo menos en el metro se estudia en el metro la vida de los ciudadanos el andar de los ciudadanos se induce por el gesto la vida se imagina por la vida la novela de la vida el mercado nos ayuda a comprender una ciudad el mercado es vivero de lingüística y concierto de color en el mercado los ojos se complacen en la visión del color que nos ofrecen los frutos de la tierra en París existen intramuros en plena ciudad tres grandes cementerios el de Montparnasse el de Montmartre y el de Perla Chasse altas casas de vecindad dominan este último cementerio desde ellas se está viendo constantemente el espectáculo de las tumbas en París hay grandes jardines y chicos jardines los chicos son nuestras glorietas el encanto de París en lo tocante a jardines casi más reside en las glorietas que en el Luxemburgo o en el Monzó cuando acaba la guerra civil pues prácticamente él ya tiene una edad tiene más de 60 años y se esfuerza en volver a España y a partir de ahí toma contacto con Serrano Suñer el cuñadísimo de Franco y prepara su vuelta a España y cuando regresa pues creo que tiene 66 años y como todos sabemos viene con ganas de no tener complicaciones y eso es lo que hace que ese azorín de la parte del franquismo se va mucho a la vena literaria pero a veces también entra en algún juego del régimen siguiendo desde la prensa algunas consignas o algunas orientaciones eso es cuando escribe artículos sobre la división azul o sobre José Antonio en 1937 se radió por la estación de la Torre Eiffel mi obra Angelita la comedia fue interpretada por una compañía denominada La Petite Seine los actores estuvieron muy acertados sentado yo a un lado del salón aplaudía de cuando en cuando he hecho teatro sin sensiblerías ni filosofías nada de decorados nada de mobiliario cuatro paredes desnudas unas cortinas y basta la palabra la palabra lo es todo en el teatro Azorín llamó a su teatro superrealista el superrealismo para Azorín no es ni una escuela ni un movimiento ni un estilo sino el espíritu de una época el espíritu de una época que necesita una nueva manera de expresión y esa nueva manera de expresión lo encuentra en esta forma de teatro experimental un teatro que estaría por encima del realismo que superaría el realismo para bueno llegar a aquellos aspectos de la vida humana que el realismo no llega dejando la isla de San Fernando tan sola cuando se va he visto en tres años unas 600 películas no es mucho algunas deliberadamente o por las circunstancias las he visto dos tres o más veces es un enamorado del cine ve muchas películas Azorín veo muchas la última he visto con gusto es la titulada el culpable inocente el protagonista es Henri Fondard nos encontramos en un momento terminal en la historia del arte acaba un mundo comienza otro cuanto amamos en literatura está en vías de desaparecer el libro que tenemos sobre la mesa ya no significa lo que significaba antes Azorín es un artista Azorín es un creador el porqué porque él ha creado un mundo ha creado un mundo que muchas veces cuando vamos al de nuestra experiencia pensamos esto es como en los libros de Azorín no no es que Azorín nos hace ver el mundo de esta manera ha suscitado en nosotros ya una manera de situarnos ante el mundo que es algo suya propia y que lo hemos aprendido en él cavilar y contar ese es el oficio del cuentista yo creo que le debo contar al lector punto por punto sin omisiones sin defectos sin lirismos todo cuanto hago y veo 90 años son una vida muy larga si no se olvida el agravio no se puede hacer nada ni en literatura ni en política olvidar es lo supremo y lo más delicado que puede hacer un hombre que puede hacer un hombre que puede hacer